Amigos, un abrazo. Nos encontramos ubicados en el campamento de Julio César Chávez Jr. Y aquí está Don Nacho Beristain. Don Nacho, salude por favor a la cámara. Aquí está Don Nacho, por supuesto. Y voy a hacer un recorrido, señores. Aquí está Rodo Chávez también. Ahí está Alex Barrera. Ahí está el buen Heredia, el hombre encargado en la preparación. Frida, su mujer. Ahí está Sean Gibbons. Ahí está el equipo de Box Azteca, René, toda la banda. Tendremos todo el detalle de lo que está pasando justamente en este campamento, en el Centro Cermoneado de Tomí. Les mando un abrazo y continuamos con más. Aquí el bote pateado ya me está grabando. Vean el bote. No se espanten, así es. Lo mordió un cocodrero en Australia. Se ha ido recuperando, pero está bien, señores. Continuamos.